Estaba loco por conseguir tu número, es lógico, es que bailar contigo fue riquísimo, anónimo. Besarte en lo que quiero, perrierte en lo que quiero, sentiste en lo que quiero, déjate llevar por el vaquero. Yo, check it out, we trying to promote the barbershop right now, JP's finest barbershop, 110 South Street, Jamaica Plain, come holla at us, we got the illest fucking barbers in JP right here, your boy Dick, your man Pockets, and Monchi, don't forget nigga, we fucking selling the CD right here too, so if you wanna come check it out nigga, come cop this shit, early, real fucking talk nigga, JP's finest barbershop nigga. Man Pockets, what do you do man? Barberos, jabberos, chiling, chiling, chilling, chillin' chiling, chiling. Alright, you gotta get rid of all those peluques, you gotta get in the poppin' game. Look at that line up nigga. Yo nigga. You are one of the barbershop here, JP's finest. We are one of the finest here, you know, Jaretas. Hello. Come on. Come on. Come on. Yo guárate lo que deseas, pero guárate como lo hago pa' que sepas Mi forma de llamarnos como un gentleman, parciendo huesos hasta hoy alegre So mamita, ponte cerquita, face yourself pero ponte esa tita Que es pretty soon, me give you, me give you So mamita, ponte cerquita, face yourself pero ponte esa tita Que es pretty soon, me give you, me give you Quiero bailar contigo toda la noche, quiero que te pegues a mi toda la noche Dinky don't te va a coger esta noche y tu vas a estar conmigo toda la noche Quiero bailar contigo toda la noche, quiero que te pegues a mi toda la noche Dinky don't te va a coger esta noche y tu vas a estar conmigo toda la noche I like to get you into the party, to get you smiling until you fit your body The sexy way that you're looking right at me Let's be honest with you right beside me I like the way you're into the party The way you're smiling